Arranca la vuelta de las semifinales, Alberto. Va Faioli, el centro, cuidado el remate, ¡bono! Centro de Jesús Navas Ocampo, la saca abajo, palo Chesney. Pasión central, Acuña, le puede pegar a puerta, ¡el huevazo! Controla la frontal, se quiere meter dentro, cuidado, lanzamiento, ¡al palo! Da en Danilo, la busca Oliver Torres, para Rakitic, ¡arriba! Al ataque, el sigue otra vez, Acuña, lateral del área, al centro, se lo saca Oliver Torres, recabencea, ¡chesney abajo! Danilo para Locatelli, cuidado, sin control, el lateral del área, pequeña línea de fondo, atrás, juega, gol de la lluvia. Fuera de juego, fuera de juego, no vale, no vale. Otra vez fuera, Oliver Torres, al suelo cuadrado. La falta es clarísima, y si es sobre la línea, que es lo que estarán viendo ahora. La pelota de Iván Rakitic, Chesney en sí, le quería rematar, ¡chesney! Le va a quedar a Brian, se va a meter en área, está al escarado Brian abajo, chesney. Tocaba cuadrado también Acuña, Rabiot, buscando a Blaovic, cuidado Blaovic en el mano a mano, gol de la lluvia. Se le echa encima a Chiesa también, el en junior, Suso, en la frontal, le va a pegar a puerta, ¡gooool! ¡Gol! Suena el silbato, le pega a Suso, ¡Chesney, córner! Suso al centro, delgadita, ¡no es el libre! ¡Ay, Dios mío, la manda a correr Chesney! Se empieza la prórroga efectivamente en esta noche. Va a Brian al ataque, se saca al centro, el cabezazo, ¡gol! 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 El centro para Blaovic, cabeza a Blaovic, a las manos de Bono. Acuña a la calle. Coja. ¡Costis! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Final! 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 ¡Y a la final! ¡Y a la final! ¡Y a la final! ¡Final!